Por favor, el área de EPSI-TV. Muy bien, muchas gracias. Estamos nosotros un día más con ustedes, estimados colegas, amigos, público en general. Hoy, 2 de diciembre de 2022, estamos con nuestra conferencia de Change Management para la transformación digital. Y esta noche es una noche muy especial porque nosotros tenemos un, vamos a decirlo así, una conferencia con un especialista que realmente nos está trayendo no solo y únicamente conocimiento, sino también está en representación de nuestros amigos de Comité de Tendencias Tecnológicas, al igual que el ingeniero Carlos Arroyo está presente en representación de la Comisión de Alfabetiz Digital y Transformación Digital. Muchísimas gracias a los colegas que están presentes porque el día de hoy es una noche muy aparte de compartir conocimientos de este tema tan interesante. Nos traen un regalo que estamos justamente haciendo un curso de transformación digital, fundamentalmente transformación digital, en los cuales todas las personas que estén conectadas el día de hoy, que estén participando en nuestro, en nuestra conferencia, van a hacerse acreedor a la media beca. Así que vamos a presentar por favor a nuestro ponente del día de hoy para que nos puedan, a nosotros, realizar la conferencia que tenemos el día de hoy ya determinada. Bien, vamos a ver, a compartir para que podamos conocer a nuestro ponente del día de hoy. Bien, la conferencia de Chase Management para la transformación digital que nos toca el día de hoy realizar. Esta conferencia está siendo realizada por nuestros amigos del capítulo Ingeniería Industriales, Temer Transporte, es nuestro capítulo, acompañado por los colegas del Comité de Tendencias Tecnológicas, CIS, al igual que la Comisión de Alfaro Digital y Transformación Digital. Muchas gracias, colegas, por unirse y por estar con nosotros guiándonos una oportunidad más para tener conocimientos. En este caso, la conferencia virtual que vamos a realizar, vamos a tener como expositor o expositores, panelistas, vamos a tener al ingeniero Jessica Vito Villalta, quien les habla, ya ustedes me conocen, ingeniero de Computación y Sistemas con maestría en Administración de Empresas con más de 20 años de experiencia profesional, líder de alfabetización digital, gobierno digital, transformación digital, tecnologías de información, ciudades inteligentes, empoderamiento de ciudadanos digital, entre otros. Generalmente, la gran mayoría de personas me conocen con el cargo de presidente del capítulo Ingeniería Industrial, Sistema y Transportes del Consejo Departamental de Lima con la Ingeniería de Perú, al igual que el presidente de la Comisión de Alfabetización Digital y Transformación Digital. Nuestro ponente el día de hoy, el ingeniero Martín Valderrama es consultor en Tecnología y Transformación Digital, tiene un MBA en la Universidad Católica de Perú, también tiene sus actualizaciones y estudios profesionales de especialista en Educación Ejecutiva en Massachusetts Institute of Technology en toda la parte de transformación digital. También con nosotros nos va a acompañar el ingeniero Carlos Arroyo López, ingeniero de Computación y Sistemas con más de 15 años de experiencia profesional. Él también es miembro de la Comisión de Alfabetización Digital y Transformación Digital, además de vocal de nuestro capítulo. Bien, entonces, por favor, vamos a dar un fuerte aplauso, vamos a recibir con todo nuestro aprecio al ingeniero Martín Valderrama para que nos pueda hablar sobre la conferencia virtual Change Management para la Transformación Digital. Ingeniero Martín Valderrama, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y aplausos para usted, lo estamos escuchando. Muchas gracias, buenas noches con todos. voy a hacer una proyección para iniciar ya nuestra sesión de hoy. Muy bien, por favor, confírmeme si se está visualizando la presentación. Sí, ya la vemos, ingeniero. Muy bien, buenas noches con todos, nuevamente muy contento de compartir, digamos, este espacio tan bonito que tenemos en el Colegio de Ingenieros, ¿no? Y como bien indica la ingeniera, vamos a trabajar un tema súper interesante como es el Change Management, sobre todo orientado a lo que es transformación digital. Un breve resumen, ya la ingeniera me ha presentado, ¿no? Tengo estudios, digamos, en CyberTech, UPC, la maestría en Centrum, ¿no? Y estoy llevando un certificado profesional de transformación digital en el MIT, ¿no? En la parte de educación profesional. Y, bueno, esperando con ansias mi graduación, que espero sea pronto en el campus, digamos, que tiene, ¿no? En la parte profesional, en tiempo completo he estado trabajando más de ocho años en UPC, un par de años en PricewaterhouseCoopers, que es una consultora a nivel, digamos, de la Big Four que se encuentran en todo el mundo. En la UTP también cerca de ocho años y actualmente estoy liderando proyectos en SGS. En la parte de servicios he trabajado para la Contraloría en RENIEC, OMPE, en la RELM, en CONCITEC, ¿no? Y también otros servicios en CINEACE. También soy docente universitario en UPAIO y en la UTP hace algún tiempo atrás. Con esto he venido recogiendo algunos, digamos, algunas experiencias, conocimientos a lo largo de este tiempo que me gustaría compartir con ustedes y que podamos un poquito reflexionar sobre estos temas tan interesantes que es la tecnología y sobre todo lo que es transformación digital. Sin más, voy a dar inicio a lo que es nuestra sesión de hoy día. Primero, vamos a dar un inicio pensando un poquito en qué cosa es transformación digital. Constantemente escuchamos transformación digital, transformación digital y se nos vienen a la mente muchos temas tecnológicos, muchas aplicaciones que estamos usando, pero realmente vamos a aterrizarlo un poquito antes de entrar al Change Management. Entonces, para un poco redondear esta idea, voy a presentarles algunas láminas para ver cierta evolución de cómo ha venido el tema digital, el tema tecnológico evolucionando a lo largo del tiempo. recordemos cómo nosotros podíamos ver la adquisición de algún producto o buscar un empleo antes, íbamos seguro a una página del comercio, esas páginas inmensas y comenzamos a buscar alguna posición. Íbamos y explorábamos y explorábamos y teníamos que comprar los dominicales donde venían muchas hojas y ahora tenemos una plataforma como LinkedIn en la cual buscamos simplemente quiero un empleo de gerente, nosotros apuntamos eso, un empleo de gerente y me sale una lista personalizada de cuál aplica y cuál es la empresa que nos recomienda. Rápidamente podemos lograr eso. En el caso de cuando queríamos disfrutar en nuestra casa, en nuestro hogar, una buena película, nos íbamos, nos acercábamos a un lugar donde alquilaban estos videos y alquilábamos, digamos, y colocábamos en nuestras cintas, en nuestros VHS, ¿no? Reproducían y lamentablemente luego teníamos que devolverlo, ¿no? Teníamos que regresar a la tienda para devolverlo. Ahora, con el streaming podemos rápidamente conectarnos y poder acceder al contenido no solamente de películas sino series, inclusive ahora streaming como deporte, ¿no? La Copa del Mundo ya la tenemos también a disposición con todos estos temas que han salido del canal local. Bueno, también tenemos otras opciones más. Los teléfonos, ¿no? Hace, en los años 80, ¿quiénes tenían teléfono? Muy difícil, te inscribías y luego de dos años recientes podían habilitar tu línea telefónica, ¿no? Con la anterior compañía, pero no hay teléfonos. Complicado, hubo un cambio de mando por ahí y se habilitaron. Sin embargo, la revolución de WhatsApp fue increíble, ¿no? Todos actualmente, o bueno, la mayoría, usamos WhatsApp, no solamente para el tema de comunicarnos con nuestras amistades, ¿no? Sino también a nivel profesional y eso, inclusive en algunos momentos ha ocurrido algunos incidentes porque por caídas del servicio se pierde productividad dentro de los negocios porque ese es un canal que no es oficial pero es muy utilizado y cuando no está habilitado pues tienen ese problema de coordinaciones. Entonces, tendríamos que ver que ahora las empresas promueven los canales oficiales como otras aplicaciones que ya están actualmente a disposición. Los correos, ¿no? Escribíamos a una persona que se encontraba en otro país e íbamos y escribíamos muy bonito con nuestras letras, doblábamos, comprabamos nuestra estampilla y lo mandábamos por correo. Ahora, a partir de la disposición del cloud, ¿no? De la nube, podemos fácilmente enviar un mensaje y en cualquier parte del mundo lo pueden recepcionar en un segundo o menos, ¿no? Esa es la practicidad que tenemos el uso ahora del correo electrónico con esta evolución. Las máquinas de escribir, ¿no? Recuerdan, cintas por aquí, giraba y las teclas presionaban y iban marcando la hoja de papel. Te equivocabas, tenías dos soluciones, o borrabas la letrita que estaba mal o tenías que jalar la hoja, hacerle un bolito y volver a cargar tu hoja, ¿no? Ha evolucionado mucho, no solamente con Word, sino también con Excel, PowerPoint, en fin, todas las suites de Office nos han ayudado y nos han facilitado la vida increíblemente, cuando tomaban nuestras fotos, ¿no? Íbamos con nuestras cámaras fotográficas, teníamos que comprar cierto rollo y veíamos una toma increíble, la realizábamos, pero no sabíamos cómo estaba, si había salido bien o no. Entonces, lo que teníamos que hacer en ese momento es tomar dos veces por si alguna salía movida. Te dabas cuenta cuando recién el proceso de revelado había terminado y te entregaban tu producto, no ya veías que había salido la mitad solamente, todo oscura, en fin. Ahora, pues con la aparición de las cámaras digitales también, la forma de compartir tus recuerdos a través de redes sociales como Facebook, ¿no? Ahora hay Facebook, Instagram y muchísimas más aplicaciones de por medio. Todo está cambiando, todo está evolucionando gracias al cloud también que ha sido realmente una tecnología que ha aportado. Hace un minuto de conversar acerca del correo electrónico, ¿no? Utilizando cloud. Office utilizando cloud. Streaming, ¿no? Streaming en caso de Netflix, Spotify, utilizando servicios cloud y puedo continuar opinando acerca de esto. Y antes nosotros usábamos nuestros disquetes, ¿no? 5, 1,4, 3.5 para los más tecnológicos. Luego nuestros USBs y ahora ya pues en cloud, todo en cloud, ¿no? Almacenamos en cloud y finalmente como hay un espacio gratuito, pues ese lo utilizamos, ¿no? Es difícil también pagar por eso, ¿no? Mejor prefiero adquirir otra cuenta y ya tengo espacio doble. Bueno, hay de todos los gustos, como se dice, ¿no? Los cassettes, ¿no? Algunos por aquí pueden ser rockeros, ¿no? Iban ahí, se grababan sus cintas y lo reproducían, aparecieron los Walkman, ¿no? Los CD player, fue evolucionando todo esto a tal punto que ahora podemos configurar la música que deseamos en tiempo real y no tenemos que llevar ningún aparato, ¿no? Perfecto. Entonces, con todo esto que les he comentado, vemos una evolución, nos estamos acostumbrando a la evolución ahora, ¿no? Ya nosotros somos parte de, no es que esta tecnología solamente sea utilizada por algunas personas, no, está en nuestro día a día, ¿no? Y cada vez nos volvemos inclusive más exigentes. Entonces, ¿qué es transformación digital? Un concepto que recogí de un curso de transformación digital que Héctor Simeón Caballero, que es el subgerente de transformación digital en Interbank, recogí este concepto de algo que él estaba presentando, ¿no? Como un proceso continuo de adaptación, en el cual las compañías se orientan hacia la aplicación de nuevas tecnologías, ¿no? En toda su línea de negocio para obtener cambios estructurales. No se está hablando de la creación de una aplicación, de una aplicación web, de un dispositivo para una aplicación para los móviles, no, sino está hablando de un cambio, ¿cierto? Y continuo no quiere decir que llegues a un fin, vas a tener que mejorar siempre. Luego, indica, este proceso implica un cambio cultural y organizacional que permita que la organización esté preparada para un entorno cada vez más impredecible, competitivo y veloz. Y es cierto, y lo vamos a ver, transformación digital no es solo tecnología, como lo decía nuestro flyer, sino tiene muchísimas más cosas, más frente, liderazgo, estrategia, ¿no? agilidad, cultura, y tenemos muchos elementos que como parte, digamos, de lo que indicó la ingeniera Jessica en algún momento, en el curso de transformación digital se van a abordar cada uno de ellos. nosotros como clientes hemos evolucionado, ¿no? Ya no nos podemos subir a un tico, ¿no? Ya no vamos a la calle y vamos a subirnos a un tico y arriesgar nuestra vida por un vehículo que, digamos, puede andar una cuadra y se queda ahí, ¿no? Estos vehículos fueron preparados solamente para movilizarse dentro de un campus de fabricación, nada más, pero fueron a un mercado donde lo recibieron con brazos abiertos, pero era un riesgo de seguridad latente. No, ahora nosotros usamos aplicaciones, pedimos nuestro taxi, ¿no? Y estamos de alguna manera seguros porque tienen la ruta donde tenemos que viajar y aparte optimizan, ¿no? las rutas. Entonces, ese es uno de los ejemplos, pero realmente ya estamos usando aplicaciones que podemos solicitar delivery de alimentos o podemos hacer transporte de elementos que nosotros queremos entregarle a alguna persona. Entonces, ya estamos familiarizados y ahora la empresa que no me provee ese servicio, como que nosotros lo dejamos un poco de lado y vamos un poco más por los que sí están apostando por tecnología. El año 2020, el COVID pues generó lamentables pérdidas, ¿no? Familiares, amigos, conocidos. Y por el otro lado, también generó un crecimiento exponencial, digamos, de esta tecnología, el uso de la tecnología. Muchas personas se sumaron, muchas personas tuvieron que trabajar muy duro durante pandemia, ¿no? Eso a veces no se explica, pero las industrias que sí pudieron trabajar durante pandemia trabajaron muy duro, ¿no? Una de ellas fue la educación, donde tuvieron que habilitar grandes plataformas para poder dictar clases, ¿no? Y esto fue solamente en unos meses, o sea, hemos avanzado lo de lo que seguramente se había planificado en años, nosotros lo hemos hecho en meses, porque teníamos que salir, porque toda crisis era una oportunidad y nosotros como parte emprendedora, ¿no? Como peruanos que somos, hemos salido adelante. Entonces, hemos tenido que convivir con situaciones de adaptar nuestros, nuestra casa como un centro de operaciones, como un centro de trabajo, acompañado de nuestros hijos, teníamos que salir a hacer compras, teníamos que cocinar, teníamos que hacer muchas cosas y también trabajar, ¿no? Hemos sabido salir adelante de estas dificultades, ¿no? Y realmente hemos logrado grandes cosas. Han existido industrias que no han podido hacerlo, ¿no? Como el tema de los cines, esas personas lamentablemente tuvieron que estar en el último tiempo recién cuando ya había bajado un poco lo que era la pandemia para poder sumarse, ¿ya? Entonces también hay una situación donde no ha sido uniforme, el restablecimiento de operaciones. Las industrias se han adaptado a un nuevo modelo, ¿no? Ahora son más digitales. ¿Qué pasaba con los docentes, ¿no? Docentes, estábamos acostumbrados a nuestra pizarra, nuestra pizarra verde con nuestra tiza, íbamos graficando, le explicábamos a nuestros alumnos así, alguien no entendía y le explicábamos, ¿no? Luego evolucionamos, fuimos con nuestra pizarra acrílica, nuestros plumones ahí que dibujábamos muy bonito, luego exponíamos en el PowerPoint, ¿no? Pero siempre directo, siempre tenía mi cliente que era mi alumno, pero ahora no, ahora no los podía ver, ahora tenía que a través de una laptop, de un equipo, hacerle frente, ¿no? ¿Cómo sabía si él me estaba viendo? ¿Cómo sabía si él estaba entendiendo? Entonces, eso ha significado un total reto, ¿no? Como parte, solamente hablar de educación, pero así, muchas industrias han ido modificando, digamos, la forma de trabajo. Las empresas dedicadas a la venta de comida, ¿no? Por ejemplo, una pollería, ¿no? Una pollería, decía, ¿y ahora cómo entrego a mis clientes? Si los clientes no pueden acercarse, y en ese momento apareció la logística, ¿no? El Rappi, Uber, que podían darle este servicio. Entonces, le daba la oportunidad a una empresa a continuar mejorando su proceso core de negocio que era la producción de el mejor pollo a la brasa, por decir algo, la calidad del producto, mejoralo, y nosotros nos vamos a concentrar en ayudarte, a ser un socio de negocio para entregar ese producto a tu cliente. Entonces, ya no me preocupo por adquirir vehículos, estar constantemente preocupándome por los choferes, por las motos, si lo entregó bien, no. Yo me estoy concentrando en entregar el mejor producto y eso ha sido un gran avance para las empresas. la aparición de nuevas herramientas tecnológicas, ¿no? Ahora tenemos la oportunidad de poder diseñar cosas que antes no creían, ¿no? Identificar a través de herramientas como machine learning, inteligencia artificial, robótica, internet, las cosas que a veces utilizamos pero esos términos no los conocemos. entonces estamos evolucionando junto con la tecnología, ¿no? No es que la tecnología evolucione y nosotros nos quedamos, no, ahora nosotros también estamos avanzando y hay que tenerlo en cuenta. Esa primera parte es una reflexión de lo que de lo que la evolución digital se ha venido dando y que nosotros nos hemos subido esa ola, ¿no? Esa ola que en parte formaba la transformación digital de las empresas que han apostado por este servicio. Pero la estrategia de transformación digital viene acompañada de cambios estructurales como bien mencionaba el concepto. Son cambios que involucran a personas. Son cambios que no necesariamente definir vamos a hacer transformación digital y todos decimos ¡qué bien! Vamos hacia ello. No. Como toda persona tiene temor ¿no? Tiene un temor al cambio. No necesariamente todas van a abrazar estos cambios de la misma manera y sobre eso es el inicio de esta parte que viene con cambio ¿no? Del change management. ¿Ya? Lo que lo que está presentado acá es el cambio es lo único constante en la vida ¿no? Una capacidad para adaptarnos a estos cambios determinará el éxito en tu vida. Suena muy interesante. ¿Por qué debemos gestionar el cambio? Estudios aquí recojo el de Ersan Yang que también es uno de los Big Four de auditoría ¿no? En el mundo. La mayoría de las transformaciones digitales fracasan por limitaciones con el talento humano. Entonces hay que tener en cuenta que no es solamente adquirir la tecnología la última tecnología y traerla a la empresa y va a funcionar por sí solo sino que la transformación digital tiene que tener en cuenta el talento humano para que esto realmente se lleve a cabo. La falta de personal capacitado y la resistencia al cambio fue mencionado por casi el 90% de los participantes que digamos han sido de diferentes países ¿no? Ejecutivos de diferentes países que han opinado sobre esto ¿no? Y son estas las limitaciones digamos que presentan mayor recurrencia al iniciar un proceso de transformación digital. Resistencia al cambio. ¿Por qué? Resistencia al cambio porque en ocasiones nos hemos acostumbrado a hacer las cosas de una manera que dan resultados o sea no quiere decir que necesariamente la transformación digital va a ser mejor sí pero los resultados ahora también podrían estar siendo buenos ¿no? Entonces ¿pero por qué voy a cambiar si estoy consiguiendo resultados? pero lo que busca la transformación digital es estar preparados para nuevos cambios para nuevos emprendimientos para nuevos productos ¿no es cierto? No puedo continuar haciendo lo mismo y entonces al momento que tú confías en que tu trabajo está bien hecho tienes una reacción ¿no? Dices no yo no quiero cambiar yo no quiero cambiar y ahí comienza un poco la no conexión con la visión que tenga la empresa para cumplir los objetivos institucionales a través de la transformación digital ¿no? las formas digamos de trabajar antiguas no te van a abrir las nuevas puertas pensando en el futuro ¿no? la forma como ha venido operando no necesariamente te asegura que tú puedes ser muy bueno más adelante cuando se diseña una estrategia de transformación digital y lo dicen los estudios las empresas pueden aposar por tecnología herramientas recursos ¿no? de todo acondicionamos ponemos paneles ponemos post y por todos costados y estamos súper bonito todo bien ¿no? lanzamos la iniciativa y como está aquí quienes se quedan son las personas desconectadas totalmente de esa estrategia que se había planificado ¿por qué? porque no la entendieron porque seguro algunos líderes pensaron que solamente con mencionarla todos iban a querer subirse al avión y no fue así entonces esa debilidad puede hacer que tu estrategia pues se debilite ¿no es cierto? entonces cuando nosotros apostamos digamos por transformación digital tenemos que considerar necesariamente el talento humano ¿qué preguntas nos podemos hacer en un proceso de transformación digital? esta lámina no la van a encontrar en ningún lado esta lámina lo he recogido a partir de ciertas experiencias en las cuales he ido en algunas instituciones esto es puro posits ¿no? puros cuadraditos que tú estás pegando por todo lado se ve bonito pero ¿para qué sirve? no estamos gastando mucho imposible pero nada más no le veo claridad hacia dónde vamos con la transformación digital ¿por qué estamos cambiando? ¿no? hay cuestionamientos al respecto aquí siempre hemos trabajado así ¿por qué me pides que cambie? ¿no? no me agrada la agilidad yo soy tradicional yo quiero seguir así el Scrum el Scrum Master no hace nada ¿no? mira acá hace 7 no hace nada así que hace unos jueguitos y esto no hace nada porque no comprendes la labor ¿no? en la transformación digital han aparecido nuevos roles y cada uno tienen objetivos tienen funciones que ayudan ¿no? a que esta semilla de la transformación digital pueda florecer no quiero capacitarme en esa tecnología ¿no? yo suficiente con lo que hago para que voy a pensar mindset digital mindset ágil eso no es para mí los ágiles se van temprano y yo sigo trabajando hasta tarde o sea yo quiero ser ágil porque ellos se van temprano solamente porque se van temprano oye se dicen cool yo vengo interno y ellos se dicen comenzamos las comparaciones entre equipos que pueden estar digamos un poco iniciando este proceso de transformación con nosotros mismos pero no debemos hacer distinción sin embargo no informar no comunicar abren islas dentro de este proceso dentro de la misma empresa podrían ver cosas diferenciadas porque yo si me tengo que quedar de amanecida y veo al equipo totalmente relajado contento ¿no? y yo porque si tengo que hacer las cosas de esta manera entonces ojo con esa diferencia no quiero cambiar porque me van a reemplazar por una máquina me van a reemplazar por una máquina y por lo tanto no quiero continuar este este frente que está en líneas punteadas es interesante que lo veamos de alguna manera desde una óptica de que no solamente son los colaboradores de primera línea los que están cerca de las operaciones quienes toman esta postura también la línea directiva la línea ejecutiva tienen estas complicaciones de entender la estrategia de transformación digital por ejemplo todo lo que hemos invertido hasta ahora y no veo ningún resultado antes nos demoramos una semana y ahora nos demoramos dos, tres semanas y esto no camina ¿no? ¿dónde está mi retorno? pues ¿qué está pasando? pierdes control porque ya no es una línea jerárquica como era antes sino más bien sino más bien es una línea de comunicación de compartir información de compartir esfuerzo ¿no? entonces los directivos también sienten un poco el hecho de que pierden poder ahí o quieren intervenir directamente sobre estos procesos ¿no? sobre los equipos que están armados hay que tener muchísimo cuidado y ver que la resistencia al cambio no solamente en la línea digamos que está cerca a la operativa sino también en líneas muy superiores y finalmente esto que está resaltado en la parte en rojo dice no creo que esto funcione ¿no? yo voy a hacerlo de la misma manera de siempre lo siento pero yo quiero hacerlo y seguramente quienes están por aquí asistiendo a la charla podrán reflexionar sobre algunas cosas que han podido ocurrir dentro de sus empresas esto es ocurriendo entonces vemos que esta esta transformación digital no es solamente un cambio que hace la organización ¿no? es decir vamos a hacer transformación digital y vemos que las personas comienzan un poco a pensar que esto no es un solo cambio para ellas ¿no? es cada cada persona dentro de la dentro de la institución tiene un pensamiento distinto tienen temores tienen situación de confrontación entonces hay que tenerlos en cuenta hay que tenerlos en cuenta porque finalmente quien mueve a la consecución de los objetivos son las personas que trabajan ¿cómo se aborda un cambio? hay emoción estoy contento ¿no? quiero hacerlo quiero hacerlo perfecto como quieres hacerlo voy a mover esto un poquito como quieres hacerlo te embarcas en este camino ¿no? pues hay temores ¿no? también acompaña temores luego hay resistencia ¿no? pero ya me di cuenta que mejor ¿no? me estás haciendo que yo comparta todo mi conocimiento y como que no me está gustando mucho cambiar las cosas que yo ok tienes amenaza ¿no? sientes un tema pero ¿por qué te tengo que hacer? ¿por qué tenemos que cambiar? ¿por qué de repente yo no me voy a quedar aquí ¿no? hay una desilusión esto no va nos estamos demorando más esto se ha implementado de esta manera no estamos viendo el camino correcto y luego vemos una curva diferenciada ¿no? vemos una curva no sé si está por acá mi ponderola ¿no? vemos una curva diferente ¿no? ya la idea se va transformando y seguramente habrán pequeños quick wins que nos ayuden a reflexionar decir pero estamos mejorando algo ¿no? estamos bien así que la idea se va aceptando se van acompañando más estas 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 pruebas estos éxitos pequeñitos van haciendo que cambiemos la forma como enfrentamos este cambio hay integración ya colaboramos de alguna manera más robusta y finalmente hemos logrado superar todo este reto del cambio ¿no? y estamos ahora con todo este aprendizaje dispuestos a seguir cambiando porque lo único constante es el cambio todo este flujo de trabajo nos hacen pensar en qué cosa realmente entonces es change management ¿no? change management como lo que se está proponiendo en la charla que hemos estado viendo y para eso voy a recoger algunos conceptos de grandes empresas que están metidos en este proceso ¿no? como una idea KPMG ¿no? indica la gestión del cambio busca facilitar y conseguir la implementación exitosa de los procesos de transformación lo que implica trabajar con y para las personas en la aceptación y asimilación de los cambios y en la reducción de la resistencia ojo esto de aquí ya lo he venido conversando un poquito y ustedes a partir de la práctica de la experiencia que tienen se deben dar cuenta que eso se produce ¿no? facilitando la aceptación y asimilación de los cambios te va a ayudar a que tú puedas realmente darle rumbo a esta iniciativa que tú quieres hacer ¿no? y producto de una nueva forma de operación ¿sí? porque muchas veces el cambio estructural de la organización lleva a cambios de la forma como antes hacían las cosas NTT Data es una empresa dedicada digamos al desarrollo de productos digitales que yo en lo particular veo que está haciendo muchísimas buenas cosas es una empresa digamos que se preocupa por su gente ¿no? por todo lo que promociona y ellos indican que el éxito de implementar nuevas estructuras y procesos de transformación digital depende de la voluntad de cambio el deseo de cambiar naturalmente el cambio lleva tiempo pero es la capacidad general y la aceptación así como una gestión ágil del cambio lo que es decisivo para una transformación exitosa ¿no? y dicen mientras más apuestes por el cambio mientras más personas estén preparadas para hacer ese cambio te va a ir mejor vamos con los dos últimos conceptos Michael Page ¿no? generalmente está enfocada en representamiento de personas de talentos ¿no? ejecutivos senior y ellos nos comentan que la transformación en las empresas implica un lado humano el mismo que se preocupa como la gente se adaptará a la nueva forma de trabajo puede ser a nivel de procesos tecnología entre otros este proceso para liderar el lado humano del cambio se denomina gestión del cambio es decir ¿cómo la gente se adaptará a los cambios sin precedentes que vienen atravesando las compañías? hacerlo anticiparte no lo hagas de la misma manera hazlo mejor preocúpate antes para que tengas mejores resultados Platzi es una empresa dedicada digamos a capacitación en línea también creció muchísimo están invirtiendo mucho en esta plataforma y uno puede acceder pues a capacitarse en herramientas tecnológicas que ahorita mismo están siendo un boom en la contratación por parte de las empresas sobre todo en la parte de desarrollo diseño y otros otros puntos más ellos nos cuentan que es la creación de modelos que permiten una adopción más rápida y más veloz de todas esas transformaciones o proyectos que tenemos como empresa o persona hablar de modelos nos va a dar pie a que nosotros desarrollemos ¿cuáles son estos modelos que nos permiten realizar un change management apropiado ¿no? estos modelos que nos permitan dar ese salto que queremos que queremos sabemos que el cambio genera una resistencia natural las personas a veces nos acostumbramos a hacer las actividades de una manera pero veamos la forma de ayudarlos estos modelos que vamos a ver a continuación guían un poquito sobre ese frente entonces ¿cuáles son estos modelos de change management que vamos a usar o que podemos usar nosotros como parte de lo que estamos viendo en la transformación digital? podría mencionar muchísimos pero vamos a tocar solamente los que están resaltados aquí ¿no? que son el modelo de Lewin modelo de Adkar y el modelo de Kota sin embargo como literatura existen otros modelos ¿ya? y algunos de ellos están como el de Britons el Cable Ross el PHBA ¿no? planear hacer validar verificar y actuar y el modelo de McKinsey que son las 7 S o sea existen otros modelos de gestión de cambio porque se dan cuenta que el change management es importante si no fuera importante pues acá solamente apenas verían una lámina de un caso un modelo y se acabó no es importante y por lo tanto existen estudios y existen formas que te ayudan a que la estrategia de transformación digital pueda ser bien aplicada sin más vamos con el modelo de Lewin un poco para cerrar esta charla ¿no? y el modelo de Lewin se basa en estados ¿no? hacen una una analogía acerca de de cómo se comportaría un cubo de hielo ¿no? cuando pasa de un estado digamos entre sólido porque poco a poco se ha ido derritiendo hacia un estado totalmente líquido y luego de qué manera lo adaptas para volverlo un cubo de repente un cubo más bonito de repente un cubo más grande de repente un cubo que tenga otro diseño ¿sí? entonces ¿qué cosa es lo que lo que se hace aquí un poco en la parte de descongelado ¿no? determina qué acciones tenemos que cambiar identifica exactamente qué cosa es lo que quieres hacer vas a tener que tener una una relación con la alta dirección y eso es clave ¿no? es clave transformación digital sin liderazgo activo pues no va a caminar bien no es que un área de tecnología se dedique a liderar necesariamente transformación digital y esté desconectada de toda la empresa ¿no? para que exista una conexión tiene que estar en piedra ahí genera una necesidad de cambio ¿no? ¿por qué estamos haciendo esto? tenemos que estar preparados porque queremos hacer crear nuevos productos digitales queremos hacer mejor las cosas y por lo tanto todo el equipo tiene que estar preparado para evolucionar entonces comencemos con esto ¿no? entonces es una una directiva de estar preparados para el cambio ¿no? en el cambio en sí ¿no? en la estructura digamos de que ya está ocurriendo el cambio tenemos que comunicar tenemos que comunicar ¿por qué? porque existen ¿no? seguramente algunas personas que pueden decir pero no estamos yendo bien y puede ser realidad o sea puede ser que las cosas no salgan tan bien como se esperaba pero lo que se tiene que hacer es identificar por qué no camina y tomar acción pero si solamente algunas personas se enteran de esto pues pueden correr los rumores pueden decir oye esto de acá realmente no está funcionando yo me siento así y todos se guardan ¿no? todos se guardan sus comentarios porque temen que exista algún tipo de represalia castigo por emitir sus opiniones entonces más que callar a las personas a los colaboradores se invita a que ellos participen activamente ¿no? empodérate o sea tú puedes ayudarnos a solucionar este problema involucra a las personas porque es importante que ellos se sientan parte de ellos a sentirse parte de van a encontrar esas soluciones que se está buscando y recongelado que es ya cuando se arma esto nuevamente es cuando es un estado donde ya las personas se sienten confiadas en que esto se puede hacer ¿no? entonces ya incorporas estos cambios en la cultura organizacional de tal forma si tenemos el mindset ágil tenemos un apego sobre la tecnología esto también se forma parte de la cultura para que no se pierda no sea solamente un tiempo sino que esto perdure en mucho tiempo más y es más se mejore ¿no? entonces desarrollar estrategias para mantener ese cambio de forma constante ¿de acuerdo? celebra los éxitos no te los guardes no es que el líder es el único que ha logrado esto no todos son parte de ese éxito y por lo tanto reconoce pues a las personas que han hecho esto es un poco lo que recoge este modelo Lewin es este cambio como que como se dice cambia el status quo valga la redundancia y por lo tanto te ayuda a estar mejor preparado ante nuevos cambios terminar esta fase de recongelado te va a permitir que tú puedas asumir otros retos más y otros retos más y la empresa misma se siente capaz de hacer en el moderno de Atkar que es el segundo que estamos viendo viene Atkar con una de las digamos de los términos que están ligados directamente sobre las iniciales en inglés ¿no? conciencia deseo conocimiento habilidad y reforzamiento en ese en ese frente de conciencia ¿no? vamos a vamos a ver un poco es la conciencia de la necesidad del cambio ¿no? qué es lo que está o no está funcionando ¿no? reconozcamos qué cosa es lo que queremos hacer ¿no? qué opciones tenemos para para mejorar para cambiar ¿no? cómo comunicar digamos si es que si es que ahí existe algún problema vamos vamos viendo que que nosotros tomamos acción a partir de reconocer esta situación ¿ya? y como no podemos hacer todo debería existir un foco sobre lo que es más importante en un momento determinado ¿no? realmente se se conoce que no podemos abordar todos sino tenemos que focalizar ganando estas batallas poco a poco el deseo es el deseo de apoyar el cambio ¿no? es como eh comunicar ese 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 beneficio que puedas tener para la adopción de herramientas tecnológicas metodológicas ¿no? también en que puedas identificar estos riesgos asociados de manera temprana construir momentos importantes como que mira todo lo que podemos lograr ¿no? hacer esa conexión con las personas que están dentro de este proceso de cambio y el conocimiento de cómo cambiar ya viene un poco más sobre la adquisición de habilidades técnicas de cómo puedes trabajar mejor con los equipos metodologías cómo organizas sus tareas utilizas tecnología para organizar mejor tus tiempos ¿no? y de esta manera puedes poco a poco mejorar la parte de tu conocimiento en la habilidad para para digamos demostrar nuevas competencias y habilidades van sobre un entrenamiento en lo que en lo que son las bases en en tranquilo no lo vas a lograr todo de un momento a otro inicia desde pequeño y poco a poco debe existir un crecimiento no a las cosas escondidas comparte ¿no? comparte es un frente que lo tienes que hacer ¿no? y este ajusta siempre a partir de los resultados que vayas logrando ¿no? ajusta tus procesos ajusta tus métodos porque a partir de lo que vayas ganando con estos equipos que se han formado para hacer el cambio puedes ayudar a ir mejorando las cosas que sí funcionan y reconocer las que no y por último ya viene un poco el refuerzo ¿no? el refuerzo para que el cambio perdure ¿qué quiere decir? que 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 nosotros debemos continuar es un cambio constante ¿no? eso iniciamos esta parte así si queremos que perdure entonces contratemos personal que esté alineado con esto y busquemos ¿no? que 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 esa cultura no se pierda esa cultura se tiene que mantener ¿no? identifica quiénes son los los líderes los champions que que se comenta para que apoyen estas iniciativas de continuar reforzando el equipo ¿ya? comparte las experiencias y por supuesto aprende de estos errores de manera temprana que equivocándote de manera temprana gastas menos eso es eso es parte digamos de también el camino de la agilidad muy bien eso ha sido nuestro modelo ADCARD y por último tenemos el modelo de COTER el modelo de COTER es un poco más rápido voy a ir solamente con las bases de aquí este tercer modelo que estoy abordando en la charla va a generar un sentido de urgencia ¿no? el sentido de urgencia es para nosotros identificar por qué es importante hacer el cambio ¿no? por qué tenemos que hacerlo cuáles son las ventajas que nos van a dar realizar este cambio ¿ya? alinear ¿no? con con temas de liderazgo porque los líderes digamos tienen que propiciar estos momentos estos momentos de cambio y asegurar que las personas están conectadas con el mismo ¿no? crear una visión para el cambio si tienes a los líderes digamos de la mano esto se puede llevar de mejor manera eliminan los obstáculos identifícalos primero ¿no? identifícalos y mira cómo las personas están contribuyendo están haciendo las cosas y reconocerlos ¿no? motívalos a que continúen ojo no es necesariamente una motivación es económica ¿no? sino cada persona tiene la forma de poder motivarlos y a algunos les encanta el reto de hacer cambios de proponer innovaciones ¿no? pero ¿qué pasaría si una persona quiere innovar pero en la empresa existe una cultura de penalizar las equivocaciones? no puedes ser innovador si penalizas las innovaciones lo que vas a provocar es que las personas se guarden eso y no te vayan a aportar nunca más ¿no? estamos abiertos a todas las ideas alguien se levanta quiero opinar sobre esto dice no esa idea no vale nunca más va a volver a opinar esa persona lo pierdes entonces hay que tener cuidado en mantener ¿no? esta idea de que si queremos innovar pues preocúpate por tener las ideas abiertas para todas las personas ¿ya? asegurar los quick wins que les mencionaba ¿no? los pequeños logros estos estos que nos llevan a sentir seguridad ¿no? confianza en que el camino estamos estamos yendo por ese sendero que nosotros queremos entonces eso ayuda muchísimo si te si te te propones metas muy grandes es posible que te lleve mucho tiempo en cumplirlas la puedes hacer pero si te trazas en digamos te comes la torta en trozos más pequeños va a ser mejor para estos casos eso es lo que te te da la receta ¿no? para que lo hagas entonces construir sobre el cambio mejorarlo ¿no? y nuevamente hay otro que dice anclar el cambio en la cultura la empresa tiene que vivir una cultura de cambio constante ¿y qué cosa es una cultura? pues es algo que que se respira dentro de una institución que no necesita estar escrita en ningún lado sino que uno aprecia ¿no? a partir de los valores de a partir de la conexión de las personas sobre eso entonces simplemente le preguntas a una empresa ¿cuál es tu cultura? dices mi cultura es excelente capacitamos somos compañeros y lo viven y ellos se dan cuenta de lo que son entonces es una cultura que no necesita estar escrita terminamos el tema de los modelos ahora vamos con ¿dónde lo puedo aplicar? bueno en algunos escenarios ¿no? implementación de una nueva tecnología ¿no? vamos a habilitar un ERP vamos a habilitar un nuevo un nuevo sistema que va a mejorar la parte de ventas conexión con nuestros clientes ok hay un cambio porque antes lo hacíamos así y ahora lo vamos a hacer también cambio en liderazgo pues sabes que ya no vamos a tener a esta persona ni a todos los líderes vamos a cambiar de líderes y vamos a ver cómo nos va con esta nueva dirección que quiere la empresa ¿no? entonces también hay un cambio uy se va mi jefe el que siempre me ayudaba ¿cómo me voy a sentir? entonces definitivamente no solamente decirlo sino tranquilo esto es una transición vamos a estamos haciendo este cambio por tal motivo cambio en la cultura organizacional pues queremos que que estemos preparados ¿no es cierto? para los cambios entonces hay que trabajar en conjunto y un caso para cerrar esta esta charla vendría a ser el siguiente el caso Twitter un cambio en liderazgo en Twitter Twitter como se pronuncia ha significado el despido de muchísimas personas ¿no? y ultimatums para decir bueno si tú no te alineas a trabajar pues no sé pues cantidad de horas al día no puedes continuar acá así que mejor renuncia ¿no? Elon Musk es una una persona que que está muy ligada a tecnología ¿no? ha ido está en una empresa digamos que que produce vehículos con energía saludable podemos decirlo ¿no? y viajes al espacio ¿no? entonces se ve que es una persona capacitada ¿no? tiene tiene la habilidad digamos de conocimiento para lograr grandes cosas inversionista millonario sin embargo esta oportunidad demuestra que no necesariamente la forma de decir las cosas de conectarte con las personas lo está haciendo de todo correcto quizá su estrategia ¿no? pensando en un cambio ¿no? en la gestión del cambio que debió hacer era comunicar su visión y tratar de sumar a las personas que habían aportado por tanto tiempo esta gran empresa como es Twitter ¿no? una red social donde tú puedes publicar temas de negocios temas temas de sociales hubiera ido por otro camino no digo que esta empresa vaya a fracasar como muchos lo han vaticinado sino la forma en que lo está haciendo suele ser vista como que no está bien no está bien porque está impactando a las personas que estaban trabajando correctamente y que si él llegaba como ese líder que nosotros pensábamos que él era muchas personas se hubieran conectado con esa idea pero si finalmente cambias el chip y te vas por un tema más jerárquico definitivamente tienes la reacción que él ha tenido posiciones contrarias pueden existir no quiero generar un debate por esto sino más bien por el change management pero sí los invito un poco a revisar esta historia porque es interesante de ver las cosas que quizás como líderes no debemos hacer si ustedes quieren ahondar un poquito más sobre change management les recomiendo estos dos libros que ustedes pueden revisar rápidamente son digeribles y existe mucha más literatura pero con estos creo yo podrían ayudar un poco más a consolidar este conocimiento que ustedes ya deben tener que han percibido y que también por esta humilde charla han podido recoger entonces viene el reto de las preguntas ¿no? sé el cambio tenemos que ser el cambio y por último mientras voy recibiendo las preguntas queda solamente agradecerle le dejo mi link y quedo a disposición de la ingeniera Jessica Yuta y el ingeniero Carlos Arroyo para para que indiquen algunas consultas que se hayan presentado muchísimas gracias ingeniero Martín Valderrama por la presentación de hoy por favor vamos a agradecer a los colegas que estén acá presentes por favor si tienen alguna consulta pregunta algún comentario con respecto a lo que hemos estado conversando con respecto al curso por favor le vamos a agradecer que puedan escribirlo en el chat y o si no dejarlo por favor en el icono de preguntas y respuestas abajo en el lado izquierdo por favor está habilitado la opción de preguntas y respuesta por favor para que le podamos ir alcanzando sus comentarios a nuestro ponente por favor bien acá hay una pregunta ingeniero Martín acá justamente nuestro colega William Vega ya nos dice ¿qué tan importante es para la gestión del cambio en un proceso de transformación digital es el marco de trabajo? Ya en el caso de la transformación digital lo que hemos visto es que un poco el cambio va sobre el frente estructural o sea es no es voy a crear una aplicación web una aplicación móvil que funcione bien y mis usuarios se conecten sino de qué manera contribuyo a que los procesos dentro de la institución se transformen para hacerlos de mejor manera ¿no? ¿en qué manera yo puedo ser líder del mercado a partir de la transformación que estoy realizando transformación en adquisición de tecnología pero sobre todo en la transformación de la mentalidad del equipo de trabajo ¿no? entonces los retos no solamente vienen del lado tecnológico del lado de la estrategia sino también desde el lado de los cambios de cómo la gente puede adoptar los cambios y los abraza eso es lo que un poco promueve el change management que está relacionado definitivamente transformación digital no puede existir si no hay una buena gestión del cambio si eso no ocurre y en el camino se dan cuenta que tienen que abordar este frente es probable que hayan perdido una buena una buena porción de tiempo en los cuales les puede ir mucho mejor no esperemos la reacción seamos proactivos ¿no? como líderes tenemos que ser más proactivos y sumar a las personas desde el inicio no sé si con eso podría quedar mejor la pregunta muy bien muchas gracias ingeniero Martín a ver por favor acá hay otra pregunta consulta Rol Bendaño muy bien buenas noches ingeniero en una pyme de fabricación que vive día al día ¿cómo se puede comer concientizar de los dueños para poder digitalizarse? interesante la pregunta gracias colega por su pregunta a ver ingeniero Martín acá una pregunta interesante pues sí súper súper interesante la pregunta porque tenemos digamos algunos frentes de acción pero también algunas limitaciones ¿no? sobre sobre lo que son pymes ¿no? en muchos casos digamos es muy difícil ¿no? adquirir un equipo de desarrollo porque estamos viendo ¿no? un poco en cómo nos beneficiamos mejoramos nuestros productos entonces el asunto no va tanto tanto por el crecimiento de personas porque no vamos a dar cuenta que es difícil contratar porque estamos teniendo todavía ¿no? un recurso limitado ¿no? están ingresando pero no tanto en cambio en identificar que los procesos que estamos haciendo de forma manual se pueden automatizar con herramientas que ya existen ¿no? estamos teniendo inclusive horas de dedicación menos que nos pueden ayudar a hacer mejoras dentro de nuestro proceso de negocio y es lo que buscan ¿no? las pymes no solamente deberían pues crear el producto sino optimizar internamente sus procesos a través del uso de tecnología pero es una visión que tienen ¿no? entonces no tienes que comprarte la mejor digamos herramienta sino ver en el mercado qué herramienta te ayuda a mejorar tus procesos automatizas digitalizas ¿no? en este mundo acordémonos que nosotros salimos a la esquina y podemos comprar un pan con un yape con un plin ¿cierto? entonces ¿por qué nosotros no podemos tener también una billetera no digo que nosotros queremos la aplicación sino nosotros permitir que esas personas que ya están pagando sus productos con billetera digital también nos compren a nosotros de esa manera nosotros poco a poco en caso pyme estamos evolucionando ese es el camino ver a partir de nuestros procesos cómo podemos incorporar esa tecnología pero como una estrategia de toda la muy bien aquí hay otras preguntas por favor ingeniero para usted Artemio Silvia Silva ¿cómo está? colega Artemio muy bien dice buenas noches ¿la gestión del cambio impacta o no afecta a las empresas que tienen certificaciones de normas ISO 9001 45001 50001 gestión del cambio gracias por la pregunta gracias a todas las intervenciones la gestión del cambio digamos dentro del proceso de transformación digital está orientada a un tema de adquisición de herramientas metodologías y definitivamente quienes lo van a hacer son las personas en un tema de gestión del cambio por ISO inclusive en la parte del PMP para quienes quienes elaboren el proyecto tiene otra orientación ¿ya? pero yo le propongo opinar sobre la implementación en sí de las normas ISO sobre las personas porque ahí también hay una gestión del cambio ¿cierto? entonces ¿qué ocurre cuando una empresa se certifica en un ISO? ¿no? es prácticamente como que nos están estableciendo las normas que se tienen que seguir estos procedimientos se tienen que hacer como si fuera una franquicia ¿no? si tú quieres esta franquicia tienes que seguir rigurosamente todo ese procedimiento de igual manera cuando se especifica la forma las personas tienen que estar capacitadas entrenadas y tienen que tener ganas de hacerlo ¿no? y podrás tener algunos controles que te ayuden a determinar a lo largo del tiempo que eso se está cumpliendo porque si solamente lo mides a fin de año es probable que no se haya cumplido y que cercano digamos al momento de renovar este ISO vas a tener que rehacer todos los documentos entonces no es la idea ¿no? se tienen que establecer estos controles también para verificar que esto se esté cumpliendo pero más allá de eso es que las personas realmente quieran hacerlo ¿no? y por lo tanto tienes que entrenarlas capacitarlas motivarlas y decirle por qué es importante seguir un ISO ¿cierto? no es solamente la venta sino que el producto aseguras los servicios ¿no? a través de este modelo entonces va por ahí que la importancia de la gestión del cambio en la administración de personas es para conseguir que ese resultado que ese producto de los procedimientos se puedan llevar a cabo muy bien muchísimas gracias acá hay otra pregunta ingeniero lo realiza nuestro colega Paul Ascoy buenas noches aquí mi consulta es ¿en qué sectores productivos o de servicios se encuentra más desarrollada la implementación exitosa de transformación digital a nivel Perú y latinoamericano? gracias gracias muy bien muchas gracias por la pregunta ¿podríamos o podría comentarles que el el tema del sector financiero bancario ha crecido muchísimo ha evolucionado muchísimo la verdad ¿no? y tenemos la sensación de que eso está hablo de la generación de los productos digitales aquí a partir de una transformación que ha tenido los bancos ¿y por qué? ¿por qué ha ocurrido esto? recordemos años atrás ¿no? en un proceso bancario donde ibas con tu tarjeta de ahorro física ¿no? ibas a los bancos a depositar y te marcaban con tarjetas con puntitos tu transacción realizada o ibas a comprar hacia un establecimiento con tu tarjeta de crédito y pasabas por una especie de papel calca donde escaneaban tu tarjeta eso ha cambiado la banca se ha se ha identificado como un gigante ¿no? riguroso en sus procedimientos no es flexible ¿no? tienes que hacer tus colas no todos tienen que pasar por aquí por ventanilla eso no iba a funcionar en estos años entonces lo que decide hacer la banca hace 6 7 años por ahí es tenemos que mantener nuestro modelo de negocio asegurando los procedimientos obviamente no lo vas a flexibilizar porque ingresen a tu casa digamos dentro del sector bancario es como que se metan con los ahorros de las personas no asegura ser rígido igual sin embargo crea una oportunidad de abrir otro modelo dentro del mismo banco que te permita generar oportunidades a partir de los productos digitales y la idea de la transformación digital es eso que toda la institución finalmente pueda tener una estrategia sólida ¿no? a partir de una iniciativa y poco a poco todo el banco se transforme como lo están haciendo ¿no? estamos hablando del BCP con YAPE estamos hablando del Interbank con Plin ¿no? que tiene asociaciones y vemos que eso están pues vamos a sacar un crédito hipotecario lo podemos sacar desde nuestro móvil se van a comunicar con nosotros las agencias bancarias que normalmente encontrábamos en cada ciertas cuadras ya no están porque se han dado cuenta que los clientes pueden asumir un canal virtual ¿no es cierto? entonces hay un reconocimiento por parte de la banca sobre este modelo y eso que todavía no hablamos de blockchain ¿no? como que te dan otro tipo de oportunidades más adelante que también es importante ver que ya se están explorando nuevas formas de hacer negocios muy bien acá hay otra pregunta más nos lo realiza nuestro colega Eder Flores en cambio de cultura organizacional ¿cómo puedo o se puede reducir el riesgo? gracias colega el tiempo ¿verdad? el tiempo ¿cómo podemos reducir el tiempo? ¿es así? no simplemente el riesgo el riesgo ya ¿cómo podemos reducir el riesgo ante un cambio cultural? el cambio cultural ¿cómo lo puedo enfocar? en algunas ocasiones se dicen tienes que apostar por aportar ¿no? a que tus colaboradores puedan estar en un lugar propicio ¿no? para que se sientan bien que puedan hacer su trabajo correctamente sin embargo un tema cultural es lo que el colaborador percibe dentro de la empresa no es que alguien me lo imponga entonces es como que yo me siento tan cómodo aquí y diga bueno aquí soy feliz ¿no? ofréceme el doble de dinero y yo me voy a quedar aquí porque siento que mis compañeros se preocupan por mí sé que todos colaboramos mis líderes son conscientes del trabajo fuerte nos reconocen entonces esa creación es un sentimiento ¿no? es un sentimiento que tiene el colaborador con la empresa es esa relación y esa relación no necesariamente va a funcionar por todas las estrategias y por toda la inversión de dinero que pueda hacer una empresa sino más bien es de qué manera motivas a que las mismas personas lo sientan ¿ya? entonces no 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 se puede hablar de que una estrategia de digamos cambio cultural va a tomar un año va a tomar medio año porque eso realmente te vas a dar cuenta cuando las mismas personas a partir de conectarse con los valores de la empresa dicen yo me siento así tenemos una cultura ágil tenemos una cultura de capacitación continua tenemos una cultura de innovación pero ellos se identifican no es que la empresa diga nosotros somos transformadores digitales pero le preguntas a las otras personas y no tienen idea de qué cosa es una transformación digital entonces no están alineados si le preguntas a las personas y ellas te responden eso es cultura muy muy bien acá tenemos otra pregunta más nos lo realiza nuestro colega Enrique Morales como está colega que gusto indica cuáles son los escenarios negativos para la gestión del cambio en el proceso de transformación digital muchas gracias colega por su pregunta sí muchas gracias no hacer una gestión del cambio durante el proceso de transformación digital puede llevar a que uno no no te preocupes por comunicar hacia dónde quieres ir y solamente con ese punto que no se esté haciendo es como que te digan tienes que cambiar y tú le digas pero para qué voy a cambiar y no exista una respuesta de por qué estás cambiando entonces el no conectarse con la visión que está teniendo la empresa puede hacer que las personas justamente en esa ronda de preguntas que había colocado no sé si acá puedo alcanzarla no comienzan a tener estas dificultades de alineamiento con los objetivos de la empresa más que ayudarte en tu visión te pone en trabas yo no puedo cambiar yo no quiero capacitarme y entonces comienzas a tener debilidades y no solamente eso porque una persona puede contagiar a otras o algunas que están motivadas le bajan las revoluciones entonces tienes que identificar y obviamente hacer un trabajo adicional pero si lo haces en change management desde el inicio todo esto mejora porque tú ya sabes que va a existir alguna resistencia al cambio y te preparas para gestionar ya ese es un poco la referencia si tú no te preparas para eso vas a tener una resistencia al cambio que te puede impactar pero si ya sabes que esto ocurre mejor ser proactivo y comienza a trabajar en eso decir tranquilo sé que estás con temores pero vamos a resolverlo juntos y ese camino te va a ir mucho mejor muy bien acá hay otra otra pregunta ¿cómo ganan la media beca? muy bien ahorita ahorita vamos a explicar esto lo de la media beca por favor todos los que estén interesados por favor en adquirir la media beca para nuestro curso de transformación digital que vamos a editar este mes de diciembre por favor registrarse en este en este link de registro por favor que dice registro a la media beca por favor todos los que estén ahí automáticamente van a ser acreedores a la media beca y lo que sí van a poder se necesita que por favor que puedan realizar por favor su pago hasta el 7 de diciembre porque el 7 ya han declarado feriado el 8 y el 9 así que el curso está empezando el 10 de diciembre así que nosotros encantadísimos por favor de que puedan ustedes ser acreedores de la media beca cualquier consulta por favor al capítulo sí ahí están los datos de sí del capítulo por favor compartir los datos del capítulo los informes correcto sí bien el registro de asistencia para las personas que quieran el certificado del día de hoy por favor les vamos a pedir que registren su asistencia en el link de registro de asistencia y a su vez sigan los pasos del instructivo por favor que estamos ahí compartiendo el link del instructivo para que puedan ustedes solicitar el certificado del día de hoy bien entonces acá hay otras más preguntitas ingeniero Martín que el público está bastante interactivo me alegra muchísimo pero es un tema que parece que les ha gustado bastante a los colegas y todos estos temas vamos a tratarlo con mayor profundidad con más este tiempo y más como más colegas porque son varios especialistas que van a participar en el curso de transformación digital así que hoy día nos está acompañando el ingeniero Martín de Rama y también vamos a tener al ingeniero Sergio Totelo además de nuestras colegas Ingrid Helen entonces hay varios varios colegas incluyéndonos los presentes de ingeniero Carlos Arroyo y mi persona que vamos a estar acompañando siempre en todo momento a ustedes para que puedan y podamos compartir los conocimientos bien qué tan importante es el fortalecimiento de capacidades del recurso humano el entendimiento del concepto de visión del gobierno de convergencia de de TI o de las tecnologías de información y tecnologías operacionales pregunta William Vega Llanos muchas gracias colega por su pregunta muy bien muchas gracias a ver el enfoque de la pregunta entendería que un poco va sobre las herramientas sobre el cambio en los procesos en el gobierno si es así por ejemplo tengo un comentario muy positivo de lo que está haciendo digamos la parte de secretaría de gobierno y transformación digital de la PCM realmente estoy muy contento palmas para lo que está haciendo la señora Marushka Chocobar con su liderazgo estamos siendo reconocidos a nivel latinoamérica a nivel del mundo como una institución digamos que se está transformando y está adoptando estas medidas y podría comentar que no necesariamente va en relación con alguna crisis política que estamos viviendo sino que como país en tema de transformación digital ¿qué cosa hemos hecho? Antes nosotros como usuarios hemos podido acceder a que cada institución podía tener una página web distinta por ejemplo RENIEC OMP encontrábamos diferentes páginas y finalmente Ciudadanos decía ¿y ahora dónde voy? Tengo tantos lados y ahora existe un único lugar un único site gop.p donde recogen a todas estas instituciones y tú puedes sacar un trámite consultar a su NAT en un solo lugar ¿no? A partir de este alineamiento esta estrategia de una política nacional se produce esto la política de datos abiertos de compartir información importante y vital que puedan construir otros elementos digamos de análisis también se está promoviendo entonces vemos que las instituciones están mejorando que les toma tiempo que esa burocracia de hacer un trámite que antes podía demandarnos meses ahora lo podemos hacer más rápido y lo digo yo trabajaba en RENIEC para servicios y aparte he tenido necesidad de renovar de renovar mi DNI y lo he hecho ahora último con el tema de poder tener mi DNI electrónico y me lo han dado en poquísimo tiempo ¿no? entonces vemos que hay una mejora ¿tiene que mejorar o más? sí pero vemos esa luz en el horizonte y estoy convencido de que vamos a hacer grandes cosas una última el aplicativo de cambio de lugar de votación ese aplicativo es lo máximo ¿no? es realmente sumamente importante porque a partir de que nosotros cambiemos de domicilio pues nosotros registramos donde queremos votar y salen los próximos padrones para nosotros no tener que desplazarnos a nuestro antiguo lugar de domicilio entonces eso no ha sido muy difundido pero ya tiene muchísimos años aquí eso realmente es un cambio digamos de cómo nosotros tenemos que nos ayudan muchísimo ¿no? nosotros decidimos dónde votar a partir de la nueva residencia así que creo yo que así van a venir grandes mejoras por parte del Estado y bueno nosotros estamos ahí también para acompañar este crecimiento y esta mejora muy bien acá hay otra pregunta que nos están realizando los colegas bueno varias ¿cómo identificar dice Salvador Esteban Cisneros Valle nuestro colega dice ¿cómo identificar a los interesados dentro de una organización para que la transformación digital pueda ser alcanzada? muchas gracias colega por su pregunta es una pregunta genial genial y ¿por qué? como en muchos proyectos importantes el no reconocimiento de los stakeholders puede hacer que tu proyecto no no esté bien la gestión de los stakeholders puede ser determinar el éxito o el fracaso de tu proyecto en transformación digital que no es un proyecto sino un proceso continuo también es importante pero ¿quién inicia? y eso también va al curso ¿quién inicia este proceso de transformación digital? en algunos casos lo lidera TI en algunos casos el gerente general en algunos casos crean unidades de innovación que de alguna manera piensan transformar pero la conexión digamos de 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 la organización de la estrategia de transformación digital tiene que venir de la cabeza y si la cabeza de una organización decide que es el camino todos los stakeholders tienen que estar alineados con ese líder que está propiciando ahí no hay que de un área desde abajo o al mismo nivel se ponga en contra de esa iniciativa si el líder decide definitivamente hay una mejor forma de que esto pueda fluir entonces la respuesta por ahí es el líder tiene que estar convencido si el líder dice tenemos que prepararnos para mañana en vez de producir un millón de este producto vamos a producir 10 millones finalmente todas las áreas de operaciones de ventas no es cierto de tecnología tienen que estar alineados con esos objetivos es de la misma manera vamos a llevar la transformación digital para que estemos mejor preparados todos alinean si viene desde TI TI tiene que identificar sus stakeholders para que los acompañe no es la idea si entonces a veces ocurre pero con la línea de su líder su CEO ¿no? que en este caso es el que organiza toda la empresa muy bien acá hay otra pregunta gracias ingeniero Martín hay varias varias preguntitas David David Durán Velázquez muy bien ¿cuál es el plazo prudente para que una empresa del gobierno pueda implementar la transformación digital? gracias David ya lo estamos viviendo lo comenté hace algunos minutos seguro antes de antes de la intervención y y nos damos cuenta que que aquí hay un alineamiento alineamiento de todas las instituciones del estado con esa estrategia es lo importante acá no hay una estrategia de OMP una estrategia de SUNAT no hay una hay un hay un una institución una secretaría que define esas reglas y todas las instituciones están apuntando a hacer eso entonces si te dicen tienes que tener una sola plataforma que reúna todas las instituciones lo estamos haciendo ¿no? si dicen tienes que tener un líder transformador digital en cada una de las instituciones se tiene que hacer entonces esas iniciativas no están siendo casos aislados de instituciones sino está funcionando como un organismo completo y eso es lo importante entonces el mecanismo de transformación digital que está siguiendo este gobierno que tiene ya muchos años más allá de trasciende del gobierno de turno está dando el resultado y lo que esperamos es continuidad y mejora ¿no? mejora hacia los objetivos que nos hemos trazado que son bastante ambiciosos muy bien acá hay otra pregunta ¿podrían explicar un poco más sobre el curso por favor? claro ahorita colega Durán ahorita lo explicamos no se preocupe dénoslo en un espacio para poder seguir dando las respuestas a las consultas que tienen los demás colegas además el ingeniero David Durán también pregunta ¿el Perú ya estaría lista para proponer un estándar de cómo implementar un proceso de transformación digital a tal punto de certificar este proceso? perdón ¿puede repetirme la última parte? no la escuché muy bien se bajó el volumen sí dice si el Perú ya estaría lista para poder proponer un estándar de cómo implementar un proceso de transformación digital no a tal punto que pueda ya estar certificado este proceso ok buena pregunta buena pregunta cada empresa cada empresa es un mundo cada empresa es distinta una empresa puede decidir implementar su transformación digital a partir de las personas que tenga la empresa o puede contratar una consultoría que tenga cierta especialidad esa consultoría si fuera el camino a partir de haber tenido implementaciones exitosas en algunos lados y modelos no tan exitosos en otros recoge pero no puede no lo puede traer como si fuera una caja y colocarlo dentro de la empresa y eso va a funcionar ¿no? ¿cómo funciona? reconociendo qué cosa es lo que hace la empresa cómo se mueve cuál es su cultura ¿no? y hacia dónde quiere lograr sus objetivos y a partir de eso le crea un modelo personalizado entonces lo que funcione en algunos lugares no funciona en otros es muy difícil que el estándar pueda funcionar lo que sí funciona son estos elementos como por ejemplo el change management que son elementos que tienes que tener en cuenta para que tu desarrollo de la estrategia te pueda dar resultados ¿de acuerdo? pero ojo se habla del modelo Spotify ¿no? el modelo Spotify va a funcionar en mi empresa cómo sabes si tu empresa de repente no tiene esas características entonces no necesariamente la copia del modelo puede hacer que nosotros seamos exitosos sino es a partir de reconocer es como si hiciéramos nuestro FODA y reconocer nuestras capacidades nuestras fortalezas debilidades y comencemos a trabajar también en ese modelo y no todos tienen el mismo FODA ¿no? entonces a partir del reconocimiento de lo que somos como empresa de las personas que tenemos y las habilidades que queremos conseguir es que se arma todo este modelo de transformación digital y se lleva a cabo muy bien acá hay otra pregunta ingeniero Martín respecto a la inversión ¿no? dice Artemio así la pregunta respecto a la inversión la pandemia nos transformó para generar aplicaciones que ayudan al bienestar del usuario ejemplo gestión de espacios aforos teletrabajo etcétera entre otros relacionados a mi labor es como Falsity Management pregunta a nivel de conocimiento ¿qué tanto porcentaje debe de considerarse hoy las empresas como presupuesto para la transformación digital? muchas gracias dice Artemio así muchas gracias miren en ocasiones las decisiones estrategias estratégicas perdón son que que la empresa tiene que transformarse digitales en una cantidad de años ¿no? o sea que tienen que estar preparadas y vivir digamos esta experiencia en otros lugares pueden ser más conservadores y decir vamos a experimentar primero con algunos equipos y veamos la forma de llevar esta experiencia hacia otras áreas sumemos ¿no? algunos le dicen squads tribus spots ¿no? de trabajo y veamos qué tal nos va a partir de esa experiencia veamos cómo podemos escalar la empresa ¿no? es un término bastante utilizado entonces ese deseo ese deseo de inversión realmente depende de la estrategia que se vaya a seguir para lograr esta transformación digital ¿no? en algunos casos si se necesita para ser muy competitiva porque porque digamos las empresas que están en tu sector están digamos amenazándote sobre lo que tú haces entonces dices no yo tengo que transformarme ahorita no 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 puedo esperar mucho tiempo entonces tomas decisiones y tienes la forma de operación que no la puedes modificar no puedes arriesgarte mantienes como los bancos y comienzas a crear células ágiles equipos de innovación ¿no? pero a partir de toda una estrategia no pueden ser cosas aisladas tienes que pensar que eso en algún momento va a ser toda una solución y no solamente algo pequeñito ¿no? porque pensar en crear una aplicación web en crear una aplicación móvil no es transformación digital entonces teniendo en cuenta eso dependerá mucho de cuál es el camino que vayan a seguir según la agilidad dice equivócate rápido por lo tanto la inversión que en algunos casos hacen es poca y a partir de los resultados van invirtiendo un poquito más y un poquito más ¿no? muy bien bien entonces ingeniero Martín vamos a a poder responder la pregunta del ingeniero Durán ¿no? que estaba pidiendo que por favor expliquemos un poco más del curso ¿le parece? ¿usted desea explicar un poco o le explicamos un poco? sí claro claro que sí claro que sí ¿le parece? voy a quitar el el beneficio el precio promocional exclusivo estamos navideños chicos ya estamos diciembre ayer hemos encendido nuestro árbol de navidad en el C de Lima lindo hermoso así que todos los capítulos hemos estado ahí ¿no? presentes unidos prendiendo el arbolito de navidad acompañándonos nuestro decano ¿no? que hizo la magia de encender el arbolito así que estamos navideños hay promoción exclusiva así que ingeniero Martín Valerrao por favor coméntanos explíquenos un poco sobre el curso por favor que tiene 20 horas lectivas por favor a ver muy bien muchas gracias qué bueno que haber recibido muchas preguntas es un tema sumamente interesante realmente ¿no? es un mundo apasionante este tema de la transformación este tema de la mejora de las empresas y no solamente hablando de líderes sino hablando de una transformación total de los colaboradores de los skills de las oportunidades que nos puede dar el mundo a partir de tener más habilidades este curso de transformación digital está pensado un poco en recoger estos elementos que el mundo de tecnología te da pero también acompañarlos con otros elementos importantes ¿no? que deben ser tomados en cuenta antes de iniciar este camino y si por causa del destino iniciaste el proceso te das cuenta que tienes que reforzar algunos elementos entonces voy a dar paso a un poco la estructura digamos de cómo viene cuál es nuestro roadmap del curso esta propuesta del curso está enfocado en el primero fundamentos ¿no? como es el curso ¿no? qué cosa es la transformación digital vamos a entrar mucho más al detalle definitivamente de lo que hemos visto ahora ¿no? y a partir de que tengamos los cimientos de reconocer lo que es la transformación digital vamos a dar un siguiente paso y nos vamos a meter a la parte tecnológica a la parte de vivir esta experiencia de las nuevas herramientas que se escuchan muchísimo ¿no? blockchain inteligencia artificial machine learning internet de las cosas cloud computing en fin algunas herramientas que no van a hacer y también big data ¿no? big data de cómo aprovechamos la información que es uno de los elementos más importantes definitivamente de las empresas ¿no? antes podías vender 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 pero ahora reconoces ¿no? qué tipo de comportamiento tiene tu cliente y a partir de eso generas estrategias personalizadas para ellos ¿no? caso Amazon en fin muchísimos muchísimos casos Netflix ¿no? que a partir de reconocer qué películas te gustan ya te ponen la recomendación directa esa película tengo un 99% de que te va a gustar increíble ¿no? se dan cuenta a partir de los gustos y preferencias que tengamos en en el tercer paso de este viaje tenemos la agilidad e innovación ¿no? como parte de una ayuda sobre el proceso de transformación digital sobre la propuesta al reconocimiento de los productos entonces ahí es cómo podemos desarrollar los mejores productos y servicios en la empresa y finalmente vamos a aterrizar en lo que es el liderazgo y cultura ¿no? que parte digamos de esta charla que lo vamos a ver en la siguiente lámina fue una pequeña ¿no? una pequeña partecita de todo este bloque número 4 que es el liderazgo y cultura ¿cómo lo vamos a ver? ¿cómo liderar un proceso de transformación digital? ¿cómo cómo está dividido este este bueno acá lo he puesto en horas cronológicas pero entiendo que son las horas este académicas ¿no? así es bueno por ahí ya un poquito de de ahí una un pequeño fix ¿no? que tenemos que darle entonces tenemos así por semanas y más que semanas son sesiones de clase ¿no? donde primero vamos a tocar la introducción viene tecnología y data la agilidad e innovación y finalmente vamos con liderazgo y cultura y entiendo que tenemos una sesión presencial ingeniero ahí le voy a dejar la sorpresa a usted en que nos va a contar en qué consiste esa última sesión ¿sí? en el contenido para para digamos quienes quienes están interesados en asistir a esta este curso ¿no? tenemos como parte de la introducción de transformación digital el concepto son importantes pero no vamos a ver un concepto sino vamos a ver también de diferentes diferentes momentos digamos en que en que vamos a poder abordarlo ¿no? tenemos como evolucionado ahí ahí hay un borrador ahí hay un borrador interferencia por ahí apagamos los micrófonos ahí es la computadora gracias ya está ya perfecto entonces estaba estaba comentándoles acerca de lo que era la introducción ¿no? y tenemos conceptos la evolución algunos frameworks que son utilizados historias de éxito ¿no? que nosotros tenemos que más allá de hacer una copia identificar de cómo de qué manera han ayudado digamos al cambio del modelo a la transformación de esta empresa en tecnología y data tenemos algunos frentes como cloud computing ¿no? qué cosa es la nube se habla se habla muy muy gaseoso acá lo aterrizamos mucho más para para reconocerlo big data inteligencia artificial ciberseguridad como un cross como como de todos los elementos tienes que tener ciberseguridad porque así como nosotros queremos capacitarnos para hacer cosas muy buenas dentro de la empresa existen personas que están dedicadas el lado oscuro de la fuerza como se dice ¿no? a tratar de sacarle la vuelta a las cosas entonces tenemos que estar protegidos tenemos que estar atentos a esos ataques a esos esas instrucciones que quieren hacer en la parte de agilidad e innovación vamos a ver agilidad ¿no? el conceptos vamos a a hablar de la comparación con el método tradicional ¿no? de la forma de construir software de armar productos digitales vamos a hablar de marcos herramientas algunos diseños de experiencia de la forma de la forma como seguir y en innovación de la misma manera ¿no? algunos conceptos los tipos los frameworks que son utilizados ¿no? hablaremos seguro de design thinking ¿no? y las aplicaciones que se están dando en algunos mercados finalmente liderazgo y cultura vamos a tocar liderazgo estrategia y se dan cuenta change management como una partecita de todo lo que consiste en nuestro curso de transformación digital ¿no? entonces vamos a tocar también algunos elementos por ahí cultura ¿no? y la búsqueda de entregar valor al cliente eso es un poco el temario es la hoja de ruta que nosotros queremos implementar como parte de este de este curso ¿no? y que recibimos pues justosamente que ustedes estén interesados y por el lado digamos de quienes van a van a gritar la charla quienes van a colaborar con digamos esta generación de conocimiento para todos está la ingeniera Jessica también está todos somos ingenieros aquí ¿no? Helen Villanueva Evelyn Ortega Ingrid Morales Sergio Sotelo y Renato perdón Renzo Chafo y quien les habla en estos momentos todos ellos digamos tenemos experiencia en este mundo cada uno en lugares diferentes del estado instituciones de telecomunicaciones ¿no? de seguridad en los cuales vamos a poder ver el panorama de forma más completa de lo que está pasando en este mundo digamos de las empresas y lo que quieren es transformarse ¿no? entonces vamos a contar un poquito estas experiencias y espero que sea de eso Ingeniera hasta ahí es un poquito lo que lo que les puedo contar Muy bien Ingeniera Martín muchísimas gracias vamos entonces ahora ya el Ingeniero Valderrama nos ha explicado todo el temario son diferentes son cuatro bloques que hemos separado todas estas sesiones son los cuatro bloques tienen varias sesiones del cual un especialista ¿no? determinado tema va a poder dirigir esa sesión bien un día puede haber varias sesiones así que ustedes van a poder tener a varios varios expositores posiblemente en una fecha ¿no? dado que esta semana es una semana que nos han cambiado un poco ¿no? este los días es una semana corta así que se está proponiendo hacer ¿no? ahorita les voy a explicar un poco para que ustedes puedan ver la propuesta de este curso así que es bastante importante para nosotros que puedan ustedes compartir con nosotras en esta ocasión porque el curso normalmente este curso está cuatrocientos soles ¿ok? pero por ser prometido en el momento que nosotros estábamos en nuestra semana de capítulo y se está cumpliendo esa promesa ¿ok? este curso entonces hay una promoción exclusiva y esa promoción exclusiva es hasta el miércoles siete de diciembre todos los que estén inscritos el día de hoy hayan asistido a nuestra charla ya sea por Zoom o ya sea por Facebook Live pero estén con nosotros y hayan registrado su asistencia el día de hoy tienen su media beca estimados colegas así que para ustedes no va a estar cuatrocientos soles sino para el público general todos en general el curso va a estar doscientos soles pero para el ingeniero colegiado habilitado ojo habilitado tenemos entonces ya no es cuatrocientos soles tampoco va a ser doscientos soles para nuestro ingeniero colegiado habilitado va a estar ¿cuánto? cien soles por favor hasta el siete de diciembre este es un curso repetimos de cuatrocientos soles pero queremos nosotros brindarles todo el beneficio y el apoyo para que ustedes puedan recibir estos conocimientos con grandes expertos y especialistas en los temas así que hasta el siete de diciembre para el público general el precio de promoción en la media beca de doscientos soles y para nuestro ingeniero colegiado habilitado es cien soles así que paguen por favor como bien dice la propaganda paguen ya paguen ya listo así que tienen por favor para que a partir de ahorita puedan inscribirse en el registro de la media beca y puedan hacer su pago por favor y enviarlo hasta el miércoles siete de diciembre acuérdense ¿por qué? porque se ha sido declarado ya el día jueves que es feriado y ha sido declarado el día nueve de diciembre el viernes también feriado entonces ya de ahí nuestra clase va a ser el día sábado y cómo están las propuestas por favor las propuestas para a ver voy a voy a compartir cómo está la propuesta por favor de nuestras clases del curso de transformación con el momento de transformación digital es el día sábado vamos a tener una sesión doble que es de tres de la tarde a nueve de la noche ahí vamos a tener dos bloques temarios y vamos a tener varias sesiones cada vez que haya un cambio de sesión le vamos a dar un break no se preocupe para que ustedes puedan este realizar con comodidad un relax y después de ahí continuamos y como es este viernes porque la gran mayoría nos han pedido de que vamos a tener espacio y tiempo para poder disfrutar de nuestro tiempo libre que mejor con conocimiento así que ahí tienen esa opción y estamos dando la siguiente sesión el día lunes de seis a diez de la noche estamos cerrando nosotros nuestra nuestro curso también natural vamos a tener ahí este un break también no este promedio de seis de seis a ocho va a ser un break y después de ahí continuamos para poder no este cerrar ya el curso podríamos demorarnos unos minutos más unos minutos menos no hay ningún problema también ustedes se les va a compartir materiales para que ustedes puedan este leer y hacer no este sus actividades etcétera y a eso se le va a sumar la última sesión que es el jueves quince de diciembre este jueves quince es de siete a diez de la noche va a ser presencial los que no lo pueden no puedan estar con nosotros en presencial por favor lo pueden seguir en virtual pero es muy muy importante que ustedes puedan interactuar porque porque esta sesión del jueves quince muy aparte de los bloques que están ustedes que el ingeniero Valderrama nos ha compartido vamos a tener especialistas invitados ese día y vamos a hacer un mix entonces vamos a hablar de todo este plan de transformación digital para la parte privada para la parte de gobierno que justamente el día de hoy han habido esa pregunta entonces ese día va a ser un foro en donde vamos a compartir diferentes diferentes nociones así que todos ustedes van a estar cordialmente invitados por favor para que sea en virtual los que no puedan ir en presencial entonces el día jueves quince va a ser en presencial entonces vamos a cerrar nuestro curso es natural con compartir un poco y ahí conociéndonos con los colegas que estén con nosotros entendiendo de que hay algunos colegas que están inscribiéndose se van a inscribir porque ya nos han estado comentando por interno que son de provincia no se preocupen si pueden venir a Lima enhorabuena pero si no se va a hacer por favor va a quedar para ustedes las personas que están con nosotros ojo con nosotros inscritos va a quedar el video para que ustedes lo puedan ver y en el caso de que las personas estén en vivo y en directo acá en Lima van a poder acercarse por favor a nuestro auditorio del C de Lima para que puedan compartir con nosotros conocernos interactuar con otros especialistas que vamos a invitar el día jueves 15 de diciembre además que van a estar todos nuestros especialistas que comparten el curso van a ver otros invitados muy especiales que yo estoy segundísima que ustedes van a quedar encantados con la sesión del jueves 15 que es un compendio de todo lo demás bien así que por favor si tienen alguna preguntita o consulta le vamos a agradecer que lo puedan realizar así que no se olviden la promoción exclusiva es hasta este miércoles 7 de diciembre la media beca para público en general ya no van a pagar 400 soles y no 200 soles y el ingeniero colegiado habilitado más beneficio todavía porque siempre nosotros pensamos en nuestros ingenieros colegiados habilitados van a hacer su pago de solamente 100 soles que equivale a todo el curso incluyendo su certificado lo que sí le podemos y le vamos a pedir que por favor ustedes estén muy concentrados en todo lo que conlleva el curso porque nuestro al final se le va a otorgar el certificado y es natural todo curso tiene que tener una nota así que ustedes tienen que pasar algunos quiz que van a brindar que van a ir acumulando nota y es natural necesitan para poder tener su certificado aprobatorio aprobado el curso tiene que ser más de 13 con nota aprobatoria mínimo de 13 bien y si no pudieran por ejemplo porque puede ser que hay una fecha que no hayan venido hayan faltado pero también necesitan su certificado su constancia este simplemente se le otorgará una constancia de participación pero a todos los que aprueben con más de 13 se les brindará su certificado aprobatorio su nota aprobatoria del curso así que por ahí estamos teniendo presencia de nuestros especialistas también que están con nosotros por favor se encuentran con nosotros Sergio Sotelo ingeniero por favor si pudiera aceptar la opción de panelista por favor le vamos a agradecer al igual que también está la ingeniera Ingrid por favor ingeniera si puede aceptar también la opción de panelista sería estupendo al igual que la ingeniera Helen por favor Helen Villanueva ya con nosotros también está el ingeniero Carlos Arroyo que está compartiendo así que ¿cómo está ingeniero Sergio Sotelo? qué gusto tenerlo por acá en este día tan especial para nosotros que es el lanzamiento de nuestro curso que realmente este es un curso muy lindo que lo hemos ido dedicando mucho tiempo con muchas consultas especialistas ¿no? en el tema y se ha brindado lo mejor de lo mejor en un compendio muy simpático de 20 horas lectivas para ustedes ingeniero Sergio ¿cómo está? buenas noches que te gusta tenerlo por acá un gusto ingeniera Jessica Yuta en realidad súper feliz si me puede estar cortando un poquito porque estoy en un lugar alejado sí ingeniero sabemos sabemos que en el extranjero está usted un poco con la conexión ¿no? super feliz de ser parte de este curso que yo sé que va a ser yo los invito a todos a que realmente formen parte de este curso es el primero de algo muy interesante que se viene dentro del colegio yo estoy liderando el equipo de tendencia tecnológica yo tengo más o menos 20 años de experiencia mi foco principal es la inteligencia artificial y vengo de una gran casa donde aprendí mucho que es IBM es una empresa que se ha venido transformando también a lo largo de los años yo creo que ese tipo de experiencias son las que vamos a compartir a lo largo del curso y así también la experiencia que tengo el día de hoy que me considero un emprendedor y estoy tratando justo de transformar una industria aquí en Perú y en Estados Unidos y también les compartiré la experiencia que estoy teniendo los invito nuevamente y Martín les ha hablado muchísimo sobre el tema de change management hay muchísimas cosas alrededor de transformación digital no solamente para la empresa que va cambiando y evolucionando en este tiempo sino también para las startups yo creo que este tema de transformación aborda todo y todos estos puntos los vamos a ir tocando uno a uno a lo largo del curso así que sin más los invito va a estar buenísimo el curso y ahí vamos a estar Martín la ingeniería yo también muy profesionales también que se los va a unir para poder compartir ok espero que me hayan escuchado y les doy gracias solamente por esta sesión que ha salido muy buena muchísimas gracias nuestro agradecimiento de todo corazón al equipo del comité de tendencias tecnológicas que un aplauso para ustedes chicos el resultado de toda su investigación de este año y con todas las reuniones que han tenido con los diferentes especialistas tanto de nacionales como internacionales es el cúmulo de este curso este compartir que están realizando así que nosotros encantadísimos le agradecemos desde ya al igual que la colaboración que tiene la comisión de alfabetización digital y transformación digital que justamente motivando a que pueda compartirse estos conocimientos está realizando este curso así que muchísimas gracias a todos y cada uno de los colegas que tanto de ambos equipos se han unido en uno solo y hay ese resultado tan bueno tan buenísimo de este curso de fundamento de transformación digital y como bien el ingeniero Sergio Sotelo lo comentó este curso es el inicio de muchas cosas que se vienen ya que el próximo año ya el comité de tendencias tecnológicas ha propuesto así que tenemos una serie de comités como ustedes han visto estamos editando un curso de powerpoint para emprendedores que también está apoyado por la comisión de alfabetización digital y promedio movido organizado por el comité de pymes y emprendimiento tenemos el comité de gobierno digital de la comisión de alfabetización digital transformación digital de smart cities tenemos todo lo que es la parte de ciencia innovación y tecnología se está ahorita ya los chicos se han unido para hacer este comité de todo lo que es redes e infraestructura redes y comunicaciones e infraestructura tecnológica realmente hay muchas muchas opciones hay de open source viendo el punto de vista tecnológico pero también tenemos comités como por ejemplo planeamiento proyectos metodologías ágiles todo lo que es la parte de calidad sistema integrado Soma que justamente ya se viene otro curso también muy pronto para los colegas que están muy entusiasmados y ven la parte de Soma ahí tienen también otro curso que ustedes van a tener así que se vienen muchas nuevas así que estén atentos a nuestras noticias que les vamos a ir poco a poco dando y les vamos a ir compartiendo así que ingeniero Sergio muchísimas gracias por su presencia el día de hoy también se encuentran acá la ingeniera Ingrid y por favor si puede aceptar la invitación como penalista para que pueda entrar a tomar el uso de la palabra al igual que la ingeniera Helen también que por acá la vemos ingeniera encantadísima de que ustedes puedan acompañar así que gracias ingeniero Sergio Sotelo por estar con nosotros quédese todavía un poco más para ir cerrando esta noche por favor de todas maneras cuídense gracias todavía no se vaya por favor ingeniero Arroyo si puede encender su camarita le vamos a agradecer para tomar la foto habitual que siempre realizamos le vamos a agradecer muy bien muchas gracias por favor ¿cómo está ingeniero? ¿qué tal? por favor mirando la camarita les vamos a agradecer estimados colegas por favor el micrófono muchas gracias muy amable mirando la camarita por favor bien gracias ingeniero Martín Valderrama por favor no sé si usted desea brindar algún comentario adicional por favor y después seguido del ingeniero Arroyo para poder invitar a nuestros colegas a que puedan sumarse a este curso e inscribirse por favor sí bueno muy contento de haber participado primero en esta charla agradecerles las preguntas y que tengan en cuenta que esto que hemos visto hoy día es una parte muy pequeña de todo lo que consiste el curso y donde reflexionaremos muchísimo más sobre todo este camino de transformación que tenemos que vivirlo tenemos que experimentarlo de una u otra manera sea como clientes como usuarios como líderes como colaboradores y tenemos que estar preparados en estos retos así como hemos ido evolucionando en el tema de de la compra de la producción igual nosotros tenemos que que aportar ¿no? desde el lugar donde nos encontremos para lograr estos objetivos que estamos teniendo como empresa e inclusive como país ¿no? así que totalmente invitados espero que que muchos puedan sumarse y bueno ya compartiremos seguro una comunicación más directa por aquí salieron varias preguntas que que quedaron sin embargo en en el curso mismo pues se podrán resolver de uno a uno como se dice muy bien acá están haciendo algunas preguntas ingeniero por ejemplo ¿no? este ¿cómo va a salir el certificado? naturalmente sale a nombre de nuestro colegio de ingenieros del Perú el nombre ¿no? del curso es fundamentos de transformación digital en este caso este curso va y vienen otros así que van a ustedes a tener muchas otras opciones más acá también le dice Artemio Silvia dice muchísimas gracias está muy interesante la conferencia muy bien muchísimas gracias ingeniero por su participación así que después lo otro también ¿no? ingeniero Arroyo no sé si usted quiere compartir algo más también con los colegas sí bueno yo quisiera felicitar a Martín por la excelente conferencia felicitar a Sergio y a todo el grupo de tendencias al comité de tendencias tendencias tecnológicas sí al comité de tendencias tecnológicas por ayudarnos a organizar este curso de de transformación digital de fundamentos de transformación digital bueno y y aprovechar en volver e invitar a los ingenieros colegiados y a todas las personas que deseen llevar el curso con nosotros creo que hemos hecho un gran esfuerzo para poder hacer que este curso sea sea ya una realidad y este bueno con un super precio promoción ingeniero y hemos hecho ¿no? este super esfuerzo como dicen ¿no? el gerente se fue de vaca precios de oferta promoción estamos con con estos precios súper exclusivos que en serio que lo queremos brindar a todos ustedes de corazón porque entendemos de que es un curso que lo queremos realizar ¿no? para que ustedes puedan tener los conocimientos y las bases y principalmente por ejemplo vamos a un curso de que va a estar direccionado a los colegas a que puedan realizar la parte de todo lo que es la transformación digital en las empresas además de también de la parte de los gobiernos ¿ok? así que este año vamos a apoyar muchísimo ello por parte de nuestros comités así que ahí tienen opciones para que ustedes puedan participar unanse a todos los comités que estoy segurísima que les va a ser de bastante utilidad la participación y bueno lo único que nos resta es decirle muchísimas gracias estimados colegas amigos por haber participado el día de hoy y acompañarnos no se olviden tienen su media beca por favor todos los que llenen su asistencia por favor acá está el registro de la media beca todos por favor les voy a pedir por favor al equipo técnico si puede compartir tanto en el por favor en el en el facebook live por favor también compartan la opción de registro de asistencia por favor y el instructivo para que los colegas puedan ahí este registrarse y puedan pedir su certificado de la conferencia de hoy porque es una conferencia adicional además del día jueves 15 también es algo adicional que ustedes parte del curso les va les va a enriquecer muchísimo lo otro también es por favor el instructivo si los que quieran pedir certificado es libre esta charla es totalmente libre como siempre está a 40 soles nuestros certificados y al ingeniero colegiado igualito su media beca su 20 soles que están presos súper recontra como decimos porque nosotros siempre buscamos el que ustedes estimados colegas amigos tengan siempre estos beneficios excelentes conocimientos con especialistas a uno aprecio realmente como dicen estudiante universitario que uno presenta el carnet y uno paga medio así que realmente siempre el colegio se preocupa por nosotros brindándole lo mejor gratuitamente porque esta charla es gratuita y los que gustan tener su certificado es opcional pueden solicitarlo como siempre no tienen esa opción abierta y libre todos los que gusten puedan adquirir su certificado para su currero bien así que lo único que le podemos decir es que tengan una bonita noche que tengan un buen fin de semana inscríbanse por favor no se vayan a olvidar de todas maneras voy a compartir para que no se les vaya a olvidar la promoción exclusiva por favor de la media beca no van a pagar el curso de 400 dólares sino van a pagar ustedes el público general 200 soles y el ingeniero colegiado habilitado 100 soles por favor hasta el miércoles 7 de diciembre esta promoción por favor es para todos los ingenieros colegios habilitados por favor así que si ustedes son no solo y únicamente en nuestro capítulo sino desde Lima u otro consejo bienvenidos por favor todos encantados van a poder ustedes estar compartiendo con nosotros porque justamente gente de provincia ha pedido que por favor también ser considerados nosotros encantados por eso que comprendiendo comprendiendo de que van a haber colegas que posiblemente no estén acá en Lima sino que van a estar inscritos de provincia nosotros le vamos a dar las facilidades de que puedan ustedes tener los videos internamente porque esto es un curso que no va a ser publicado no es para ustedes colegas para solamente los que se inscriben bien así que ahí tiene la promoción exclusiva no se olviden público general 200 soles y el ingeniero colegio habilitado 100 soles hasta el 7 de diciembre así que por favor para que cualquier consulta que ustedes puedan tener pueden comunicarse con nuestro capítulo por favor a través del teléfono de 202 50 26 o el 9 4 11 7 9 6 90 o a través de nuestro correo industriales arroba clima.org .pe todos nuestros eventos están saliendo en nuestro facebook que es cis.zip y si quieren ustedes ir precisamente nos van a ubicar en nuestra local del C de Lima CIP en calle Barcelona 240 bien lo otro también queremos hacer mención no se vayan a olvidar por favor que está propuesto el curso para empezar este curso de fundamentos fundamentos de transformación digital el sábado 10 de diciembre de 3 a 9 vamos a tener cada sesión son cuatro bloques pero vamos a tener varias sesiones y en cada sesión vamos a dar un break para que ustedes tengan toda la comunidad del caso el lunes 12 va a ser también en virtual vía zoom de 6 a 10 de la noche y después de ahí en presencial el 15 de diciembre de 7 a 10 por favor pero de todas maneras hacemos la salvedad está propuesto por favor de esta manera porque esto está concebido ya no del mes pasado el curso de esta manera con estos horarios separado todo pero ustedes saben de que ahorita ya estamos acercando en navidad están habiendo algunos incrementos ya indicaron que estamos empezando la quinta ola entonces si en caso hubiera alguna disposición que no se pudiera hacer por favor en presencial igual lo vamos a hacer en virtual no se preocupen igual se cumple el curso ya sea en presencial y virtual por eso que está concebido de esa manera y vida pero la idea nuestro deseo es que la última sesión lo podemos hacer en presencial para conocernos compartir dialogar interactuar con todos nosotros muy bien así que colegas no se olviden el día lunes perdón hasta el día miércoles 7 de diciembre tienen plazo para hacer los pago de esta esta media beca este precio de promoción después de ahí ya va a estar precio normal 400 soles para los colegas normales y 200 para los colegios habilitados bien pero aprovechen chicos no se pierdan esta promoción así que vaya la pena por favor y si gustan pueden hacer una reserva aunque sea con 50 soles por favor inmediatamente pueden hacer el contacto con el capítulo en estos momentos el equipo técnico está ahí atendiendo para que ustedes puedan pedir el número de cuenta y hacer aunque sea para poder ir separando la vacante porque eso también si se llena la vacante ya tampoco podemos aceptar a más personas por el aforo que vamos a tener no solamente en el auditorio sino también en la sala bien así que muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes ingeniero Martín Valderrama muchas gracias por la ponencia del día de hoy los colegas nos hemos quedado muy contentos con su participación más aún los felicitan acá he visto varias felicitaciones de varios colegas por respecto a su conferencia virtual de Chase Management para la transformación digital ingeniero Sergio Sotelo muchas gracias por estar con nosotros compartiendo el día de hoy y vamos ya a vernos en este curso de transformación digital mucho más seguido ingeniero Carlos Desarrollo muchísimas gracias por siempre estar aquí el equipo tanto de tendencias tecnológicas como de la comisión de alfabeto digital y transformación digital además de el comité de gobierno digital muchas gracias a todos y cada uno de ustedes colegas por su dedicación esfuerzo y contribución para todos nosotros en compartir los conocimientos y traer a ponentes de lujo para poder realizar y hacer realidad este curso tan simpático tan tan importante bien así que muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes no les puedo decir nada más que por favor todos los que quieran pasar a tomarse la fotito como siempre nosotros lo invitamos le vamos a dar pase al final después del cierre de la transmisión en vivo para que por favor ustedes puedan pasar a la sala de espectadores perdón y ustedes puedan entrar como panelistas y bueno a los que están por favor el equipo técnico de transmisión en vivo ya vamos a ir cerrando para que ustedes puedan cortar y nos quedamos un rato en el Zoom como siempre es nuestra cosa bien así que estimados colegas amigos buenas noches a todos y con ustedes quien le habla la ingeniera Jessica Villalta presidenta de nuestro capítulo de ingeniería industrial sistema y transporte de nuestro colegio de ingeniería de Perú consejo departamental de Lima en conjunto con el ingeniero Carlos Arroyo López directivo de nuestro capítulo además del ingeniero Martín Valderrama el ingeniero Sergio Sotelo además de todos los colegas presentes del comité de tendencias tecnológicas de la comisión de transformación digital y alfabeto digital además del comité de gobierno digital muchas gracias a todos cada uno de ustedes a todos nuestros colegas de capítulo muchas gracias por su presencia al igual que a todos a nivel nacional que nos están viendo muchas gracias por estar aquí no se pierdan la media beca hasta el 7 de diciembre para que ustedes puedan hacer sus pagos y puedan gozar de este precio exclusivo esta promoción exclusiva para todos ustedes así que nos estamos despidiendo hasta la siguiente sesión muchísimas gracias por favor estamos dando por cerrada la transmisión en vivo muchas gracias colegas hasta la próxima nos vemos el 10 de diciembre en el curso que nos vemos el 10 de diciembre